Llegó el conejo saltarín Sigue el movimiento del conejo saltarín Y cuando sale el sol, el sol se pone muy feliz Sigue el movimiento del conejo saltarín Cuando sale el sol, el sol se pone muy feliz Mueve la nariz, la nariz Mueve la nariz, así se pone muy feliz Brinca, brinca con el conejo saltarín Mueve la nariz, así se pone muy feliz Brinca, brinca pon el conejo saltarín Mueve la nariz, así se pone muy feliz Mujete un volito, pon el sol se pone muy feliz